¿Qué es la Comunidad de Azul? Toda la Comunidad de Azul queremos darle con mucho gusto nuevamente la más cordial bienvenida a todos quienes nos visitan, a expositores, productores, académicos, científicos que vienen a congregarse para dar contenido a esta muestra que una vez más nos llena de orgullo. Nos esmeramos los azuleños para ser buenos anfitriones para que este evento tan importante siga arraigándose en nuestra comunidad. Yo quiero felicitar al Centro de Agricultores Local por esta nueva organización, por el esfuerzo que hacen no sólo para brindar al sector apícola y a nuestra comunidad este importante encuentro, sino también por lo que hacen productivamente todo el año para generar esta actividad tan importante, para mantenerla siempre presente, para estimular a que nuevos productores se puedan sumar a la misma. Así que con el deseo que podamos compartir cada vez más el esfuerzo, que nos podamos entender, que podamos identificar y protagonizar juntos un proyecto común, no sólo en esta actividad, sino en el desarrollo de nuestra comunidad, de nuestra provincia, de nuestro país, les agradecemos nuevamente la presencia y les deseamos que tengan un muy buen desarrollo en la muestra y un muy buen año productivo. Muchas gracias y felicidades a todos. Mi nombre es Andrés Arrasola, soy el director de turismo de la Municipalidad Azul. En este momento nos encontramos en el Parque Municipal Domingo Faustino Sarmiento, que fue construido entre el año 1911 y 1918, se inauguró en octubre de 1918 y fue diseñado por Carlos Taiz, un gran paisajista que tuvo la Argentina. El parque tiene 22 hectáreas de extensión, 17 de este lado del margen del arroyo, o sea del margen derecho del arroyo, y 5 del margen izquierdo, está atravesado por el arroyo azul, que tiene sus nacientes en la zona de las sierras de Chillar, y es por el arroyo que azul lleva su nombre, la ciudad que se llama Azul. El parque tiene más de 200 especies de arborias exóticas, que fueron, como decía, implantadas y plantadas acá en este lugar, entre 1909, 1911, 1918, se inauguró definitivamente el parque. El parque cuenta con varios lugares o rincones específicos dedicados a distintos aspectos de la cultura, relacionados todo con la naturaleza. A nuestra derecha tenemos el patio grecorromano, a la izquierda tenemos el rosedal y el parque de las fuentes. Después tenemos un trencito para los chicos, que es uno de los únicos parques de la provincia de Buenos Aires que está recorrido por un tren en miniatura, que pueden recorrerlo a los chicos y las familias. Hay un lugar destinado a los juegos infantiles. Más hacia el sur tenemos la zona de la loma, como en la sur la llamamos la loma del parque, que en general es el lugar destinado a los festivales para chicos. Acá se hace todos los años la fiesta del día del estudiante, se hace el picnic del día del estudiante y del día de la primavera. También tiene el edificio de la administración, que está atrás a mi derecha. Y además tiene algunos lugares gastronómicos, lugares con fuentes de agua. Vamos a recorrer ahora y vamos a ver que también hay canales que recorren el interior del parque y que hacen un juego muy interesante entre la naturaleza, el agua y todo lo que es el paisaje cultural o urbano de la ciudad. Bueno, la portada de este parque, al igual que la Plaza General San Martín y la portada única del Cementerio de Azul fueron construidas por el ingeniero arquitecto Francisco Salamone entre los años 1936 y 1938. Salamone fue un arquitecto muy polémico, muy controvertido, que fue el que introdujo el Art Deco en Argentina y como han podido apreciar, tanto la portada del parque como la Plaza General San Martín, como la portada del cementerio, son Art Deco, fue un lenguaje arquitectónico muy, muy novedoso para su época, por eso que la obra fue tan controvertida. Dicen que hay relatos que la gente se asustaba, por ejemplo, cuando pasaba por la portada del cementerio al ser algo tan distinto a lo que era costumbre en la época. Y Salamone además hizo la portada, las dos delegaciones municipales de las localidades de Cacharí y de Chillar, dentro del Partido de Azul, y el matadero municipal de Azul y también el de Cacharí y el de Chillar. También hizo mucha obra pública en toda la provincia de Buenos Aires, él trabajó para la gobernación de Fresco, de Manuel Fresco, que gobernó la provincia de Buenos Aires entre 1930 y 1940. Bueno, además, Salamone tenía una particularidad que fue uno de los primeros, de los pioneros, que comenzó a trabajar el hormigón, que en ese momento era llamada la piedra líquida. El hormigón era proveído de las canteras de Loma Negra, la industria que está en el Partido de la Barría, vecino Azul, y dicen que fue un gran amigo de Fortabat y que gracias a esa amistad pudo abaratar los costos de las obras utilizando hormigón, que era en ese momento mucho más económico que construir el ladrillo como era habitual en ese momento. La construcción clásica del momento era utilizando ladrillos. Y él reemplazó el ladrillo por el hormigón. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Eduardo Agüero. Estamos en la Casa Ronco, un lugar que le perteneciera al doctor Bartolomé Ronco y a toda su familia. Él trabajó desde esta casa para la comunidad y a través de su esposa nos legó la colección más grande de Quijotes de América, una colección privada que tiene más de 300 ediciones, unos 1.200 libros. El doctor era oriundo de la Capital Federal, recibido de abogado, trabajó un tiempo en Bahía Blanca y luego se radicó definitivamente en nuestra ciudad cuando se casó con una azuleña, con María de las Nieves Clara Jiménez, más conocida por todos como Santa. Aquí tuvieron a su única hija, que lamentablemente falleció con tan solo 15 años y a partir de ese acontecimiento desgraciado, la vida de los Ronco dio un vuelco hacia todo tipo de actividades sociales y culturales. Una de las principales actividades que comenzó a gestar el doctor fue desde la Biblioteca Popular de Azul, desde la cual él se convirtió en presidente de la institución e hizo varias exposiciones, una en 1931 referida a Martín Fierro y la segunda en 1932 referida a Don Quijote de la Mancha. Esa exposición de Don Quijote de la Mancha en el año 2004 fue reeditada por la Biblioteca Popular de Azul. Tras esa reedición, Azul fue declarada Ciudad Cervantina de la Argentina en el año 2007. En esta sala se encuentran también las dos ediciones más antiguas del Quijote. La vitrina a la derecha tiene la edición del año 1697, que fue la más antigua que tuvo el doctor. Y en la vitrina de la izquierda está la edición del año 1672-75, que nos fuera obsequiada por el escritor británico Julian Barnes. Y él, además de ser abogado, tenía por hobby o pasatiempo la carpintería y fue quien construyó las bibliotecas, como así también algunos muebles y algunos juguetes que se pueden apreciar aún hoy en la casa. En este lugar, el que era el escritorio privado del doctor, se encuentra la colección Cervantina, precisamente. También está la colección Hernandiana, una colección de unas 300 ediciones aproximadamente, que también forman una colección sumamente importante para nuestra comunidad. Nosotros, para manejar el material, siempre utilizamos guantes para evitar el deterioro de los mismos. Hay muchas rarezas, están los libros más pequeños del mundo, que son del año 1947. Hay libros en hebreo, en yiddish, también en lituano, en guaraní, el Quijote en quechua, en japonés. Y lo mismo sucede prácticamente también con el Martín Fierro, otra colección sumamente importante, de la cual el doctor Ronco guardó las primeras ediciones de 1872 y 1879, autografiadas por el mismísimo José Hernández. Son muy pocas las primeras ediciones que se conocen en nuestro país y que aún se guardan, y realmente nuestra colección cuenta con esas ediciones y es todo un lujo también. Además, la colección no son solamente libros, sino todo tipo de objetos, mayólicas, estatuillas, medallas, postales, todo lo que tuviera que ver con el Quijote y en algún punto también con el Martín Fierro, Ronco los guardaba. Era un apasionado total y absoluto. Otra curiosidad de esta sala, también está dada porque las bibliotecas fueron adaptadas al tamaño de los libros, como para maximizar la utilización del espacio. Si uno se pone a contemplar las bibliotecas, va a notar cómo con el correr del tiempo fue acrecentándose la colección de libros y él se vio forzado a agrandar las bibliotecas. Y también, como buen carpintero y fabricante de juguetes, se hizo un Quijote para sí mismo, una pieza emblemática para nosotros y también para la comunidad, ya que una reproducción exacta se entrega como premio al emprendedor azuleño. Dentro de los escritorios, siempre podemos encontrar diversas curiosidades, objetos y cosas que tenían que ver con la historia familiar y con esa pasión del doctor Ronco de guardar todo tipo de detalles, hacer registros muy importantes, muy completos de sus viajes. Registros que guardaban no solamente fotografías, sino los menús de los restaurantes, los boletos de viaje y demás. E incluso él iba armando pequeñas crónicas en las cuales contaba cómo había sido el viaje que había realizado. En la sala que nos encontramos en este momento era la sala de visitas, En este lugar han estado, entre otros, Jorge Luis Borges, Nicolás Guillén, Rafael Alberti, Paco Aguilar, Nora Lange, distintas personalidades de la cultura, no solo nacional, sino internacional, que han llegado a nuestra ciudad invitados en algún momento de la historia por el doctor Ronco y obviamente como buen anfitrión él los traía a su casa. También se pueden apreciar los trabajos que hacía su esposa, que además de reencuadernar libros, también bordaba en Petit Poin o Pequeño Punto y ella fue la que se encargó de hacer el trabajo en los tapizados de los sillones. Lo que habla de Ronco como un coleccionista total, un fanático total de guardar hasta el mínimo detalle, es haber preservado la boleta original de compra de este secreter. Lo hizo el 17 de septiembre de 1908 y durante muchísimos años la boleta estuvo guardada dentro de uno de los cajones del mueble. Fíjense qué tan meticuloso podía ser el doctor. Hay que también tener en cuenta el hecho de que la esposa del doctor llegó a tener 99 años, vivió aquí sola con su ama de llaves, nos encontramos en lo que era el comedor diario y aquí también se destacan los muebles hechos por el doctor Ronco, las sillas, el mueble donde se guardaba parte de la vajilla y en un rincón también vamos a ver parte de los juguetes que él hacía. La esposa del doctor, Doña Santa, se convirtió realmente en todo un emblema para nuestra comunidad y para la biblioteca, una mujer que realmente continuó de una manera extraordinaria el legado de su marido y que finalmente, con su testamento redactado en 1983, cuando ella ya era muy, muy mayor, decidió legar todo esto a la Biblioteca Popular de Azul, que es la propietaria también del Museo Etnográfico y Archivo Histórico Enrique Esquirru, museo que fundara el doctor Ronco. Y la última parte del recorrido es un patio emblemático en nuestra ciudad, como es el patio de las Camelias, precisamente un patio que tiene una planta que tiene entre 100 y 130 años, fue plantado por los dueños originales de esta casa y en pleno invierno, aún todavía no está florecida, viene un poquito atrasado el frío, pero se llena por completo de Camelias. Este patio, generosamente, el estanciero inglés Thomas Gibson ha decidido pagar la restauración completa de este lugar y eso es algo que nos llena también de profundo placer porque nosotros trabajamos mucho a pulmón aquí con el apoyo de la municipalidad y obviamente con los recursos que puede obtener la biblioteca a través de sus socios y realmente una obra tan generosa como la de Gibson realmente nos pone muy, muy contentos. La casa está abierta de martes a sábados de 16 a 20 y durante el verano de 17 a 21 los mismos días.